Recientemente la familia Trump se ha hecho tendencia en los medios de comunicación luego de que se diera a conocer la noticia de la pérdida de la vida de Ivana Trump, quien justamente fue la primera esposa del magnate Donald Trump. Nacida en la antigua Chicoeslovaquia, Ivana Trump se convirtió en la primera esposa del magnate Donald Trump, mujer con la cual tuvo tres hijos, los cuales se sentían muy orgullosos de su madre. Sin embargo, recientemente se dio a conocer la desafortunada noticia de que la también diseñadora había perdido la vida el pasado jueves en su departamento de Nueva York. Fue el propio expresidente estadounidense quien estuvo comunicando la triste noticia a través de sus redes sociales. Me entristece informarle a todos los que la amaban, que sé que son muchos, que Ivana Trump ha perdido la vida en Nueva York. Fue una mujer maravillosa, hermosa e increíble que llevó una vida fantástica e inspiradora. Su alegría y su orgullo eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, así como todos estábamos orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana. Según la información que se maneja hasta el momento, la pérdida de la vida de la primera esposa de Donald Trump ha sido todo un misterio. Aparentemente un equipo de paramédicos atendió un llamado de auxilio en el cual notificaban que una mujer se encontraba en paro cardíaco. Sin embargo, poco después de mediodía, encontraron a la mujer de 73 años en su departamento cercano a Manhattan. Y aunque los detalles de su partida siguen siendo un misterio, el reconocido diario The New York Times estuvo revelando que según sus fuentes de seguridad, existe una investigación en curso para descubrir si fue que cayó por las escaleras. Sin embargo, estas mismas fuentes de seguridad aseguran que no hay ningún tipo de indicios de que alguna persona haya podido entrar a la fuerza a dicho departamento. Por lo que por el momento se sigue considerando la pérdida de la vida de Ivana Trump como un accidente. Ivana y Donald Trump fueron consideradas como una de las parejas más exitosas de la década de los 80. Incluso mantenían un estilo bastante extravagante que mostraba entonces los excesos de esa década. Y a medida que crecía el negocio inmobiliario de Donald Trump, más crecía entonces el poder de esta pareja como una celebridad. Incluso la primera esposa de Donald Trump asumió varios cargos importantes en los negocios de su esposo. Además, se convirtió en la madre de sus tres hijos, quienes justamente la describieron como una mujer increíble. Ya sabes que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba a seguirnos y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.